¿No me puede decir que su jefe no iba a estar en la oficina? En primera no se altere y no me grite. ¿A qué hora dice que hizo la cita? Vine a las 8 de la mañana para poder pasar con su jefe a las 8 de la mañana. ¿Y por qué vino a las 8 si usted dice que su cita era a las 8 y media? Señorita, la semana pasada le envié este correo. ¿Y por qué me lo tira? Porque este correo yo se lo mandé porque usted me lo contestó y le dijo que su jefe iba a estar en la oficina. Que falta educación, que falta tolerancia. No va a pasar con mi jefe. Mi jefe está ocupado, tiene gente más interesante que usted y educada que atender. Pues déjeme decirle que vamos a firmar un contrato muy importante con su jefe. Y lo puede decir que usted no le puedo organizar. Mire, para empezar, usted miente. Dijo que la cita era a las 8 y media y vino a las 8. Me está aventando las cosas. Vine temprano. Me está alzando la voz. No me trae ni un detalle y es el día de la secretaria. Usted no se da cuenta que hay tráfico en todo San Salvador. Uno tiene que llegar temprano. Uno tiene que salir tres horas antes de su casa para volver a la oficina. Ando en bus, señorita. En bus. Y tuve que salir a las 5 de la mañana para poder estar a las 8 aquí. Para que cuando su jefe viniera a las 8.30. ¿Aló? Amiguis, ¿cómo estás? Bien, amiguis, ¿cómo te fue anoche? ¿Cenaste? Qué chivo. Permitime. Permítame. Gracias. Señorita, la estoy esperando. Ay, no, bueno. Es que el jefe toda la vida cita gente. A mí no me avisa nada. Ay, contame, ¿cómo te fue? Me voy a pasar el celular. Permitime. Señorita, la estoy esperando. ¿Para que me esté esperando? Yo no tengo ninguna cita con usted. No, pero su jefe sí tiene. Pues sí. Señorita. ¿En serio? ¿Cómo de qué comiste? Señorita. No te puedo creer. Me está entrando otra llamada. Hola, amor. Hola. No soy tu amor, soy yo. Me equivoqué. Soy yo. ¿Me vas a atender o no me vas a atender? Ay, no. Qué horror con usted. ¿Me vas a atender o no me vas a atender? Me hizo, me hizo colgar la llamada de mi amiga. Señorita, por Dios. Me tiene el valor de llamarme a mi celular. Usted es la secretaria. Cuelgue su celular que está gastando segundos. Permítame, gracias. Ay, qué horror. Pero mire, señorita. Cuelgue su celular que sigue gastando segundos. Ahorita lo voy a colgar. Sí. Ajá. ¿Qué quiere? ¿Que le mande un WhatsApp? Bueno. No, no me interesa tener WhatsApp. ¿Qué le hace más atención? Vamos a ponernos claros. Me está haciendo perder mi tiempo. Mi jefe no lo va a atender. Su jefe le paga a usted para que le organice su agenda, para que le resuelvan los problemas. Aquí hay un lapicero. Tómele ahí el recado que usted quiere. Dígale a su jefe que ya nos vamos a firmar el contrato, que se lo perdió y que se consiga otra secretaria. Yo voy a cobrar un WhatsApp. ¿Qué es José? Qué horror. Ay, miren. Y es que definitivamente... ¿Cómo no está el cliente ahí? Ahí está. A veces por estar ocupados en el celular o tener otras cosas o no ser un poco más flexible, ¿verdad? En este caso. De poder decir, bueno, vino a las 8, pero se adelantó 30 minutos. Está bien. Está bien. Claro. Es decir, porque tal vez el jefe estaba haciendo algo más. Está ocupado, pues. Sí, bueno, y también estábamos mencionando la habilidad de la comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Que quizás tenía que implementar una vía clara de comunicación entre el cliente que pedía reunirse con el jefe. Decía que no tenía una cita, pero decirle, ok, si no tiene una cita, podemos armar una nueva para que mi jefe lo esté esperando en otra oportunidad. Y mira, importante también en esa habilidad de comunicación también lograr controlar tu compostura a la situación difícil que pueda enfrentarte con ese individuo que llega. Porque muchas veces a la oficina llegan gente bien altanera, gritando, pidiendo derecho. Y entonces ahí es donde la secretaria tiene que ocupar su inteligencia emocional para lograr controlar a esa persona y buscarle una solución en ese momento. Fíjate que las personas que entran a una oficina en un momento determinado pueden llegar alteradas, pueden llegar a este tipo de problema, qué sé yo. O sea, por el tráfico, imagínate. Cualquier cosa. Entonces, esta persona que está a cargo de atender debe tener, primero, lo que mencionas tú, Lucía, inteligencia emocional, paciencia. Y son virtudes que no son innatas en muchas personas. Y si no, tiene que aprenderla porque al final tiene que lidiar con ese tipo de carácteres que a cualquiera puede ser cada adquisito, pero en teoría la persona que está ahí es la persona amable, en la cara de la empresa o la cara del jefe, en este caso el departamento que recibe amablemente e independientemente. Ahora, ahí la gente, no sé si es arquitecto, ingeniero, vendedor, un poco alterado también. Era un accionista de una empresa muy importante. Calme vos, o sea, para todo el orden, ¿verdad? Sí, algo prepotente, ¿verdad? Poco prepotente, ¿verdad? Pero bueno, con eso tenés que lidiar con las personas prepotentes, también tenés que atenderlas de igual manera. De manera buena. Sobre todo, más, porque muy prepotente. Sí, hay gente que... Bueno, la otra chica, la secretaria, también le valió, ¿verdad? Sí, le valió, ¿verdad? Sí, le valió, él estaba hablando de él por teléfono, estaba ahí... No, pero hay secretarias que están en esa situación, que vos llegas a la empresa y están en otra onda, menos en su trabajo. Me permite un momentito, ahorita voy a atender esta llamada, ya lo atiendo a usted. Sí, claro. Ya lo atiendo a usted, solo atiendo a esta llamada. Está en una reunión, fíjese, mi jefe no lo puede atender en esta reunión. Pero ni tan siquiera consultó al jefe. Pues sí. Nunca lo consultó. Pero hay gente que... Lo bloqueó. No, pero hay gente que es más astuta todavía, que cuando quiere lograr algún objetivo con una empresa, quien primero ataca emocionalmente es al asistente. O sea, parece mentira. Un día te caen unas flores a saber de quién. O un regalito. Y ya el siguiente día llega esa persona que les envió. ¿Qué tal de la entrada? Ajá, ya rompe el hielo y ya logra tener un acceso con su jefe o... Estrategias. Estrategias. Un aplauso a todas las secretarias. Miren que este día estamos celebrándole sus días. Sus días, oíme bien, sus días. Aunque Henry estaba diciendo que el día de mañana también se celebra en otros países. Así que bueno, qué chivo que también estemos cerquita, cerquita de estas celebraciones y no haya mucha diferencia porque es lindo también ver ahí algunos posts. El de la Lore me encantó. Lo vamos a pasar a las redes sociales para que ustedes lo puedan ver. Chivísimo, donde realmente dice el mejor amigo es la grafa, no sé qué, no sé qué, no sé qué. La clase café no puede faltar. Conoce mejor al jefe que su mamá. Conoce mejor al jefe que su propia mamá. En fin, estamos celebrando el día de la secretaria. Vamos a una pausa y regresamos. ¡Qué lindo lo lindo! Chachita, en ella tú me pintas tu lujita.